Lo atómico del sueldo Este es el baile del bla, bla Este es el baile del bla, bla Te lo digo conmisión, te lo digo de verdad Agarra a tu pareja y monta a gozar El baile del bla, bla Este es el baile del bla, bla El único conmisión, te lo digo de verdad Agarra a tu pareja y monta a gozar Ya veas, foundational Ya vuelves como un gran loco Bla, bla, bla Y la prensas, bajo de 08 es El ritmo es un bla, bla, bla Y si no es un bla, si no es un bla Y el empleo es bla, bla, bla Izquierdas, cala, derechas Hay democracias, bla, bla, bla Este es el baile de tabla, bla Este es el baile de tabla, bla Te lo digo con su, te lo digo de verdad Agarra tu pareja y monte a gozar Este es el baile de tabla, bla Este es el baile de tabla, bla Te lo digo con su, te lo digo de verdad Agarra tu pareja y monte a gozar Con la patria, donde la piensa La paz, no era bien a promesas Para esas bla, bla, bla Nada se espera Como papo, no lavaron conciencia Como los asesinos, no se hacen celda Como el informe, no tenas casi detrás Como toda la gente loca en esta tierra Cansado, un fin, si no la supeza La boca, la gente, como la gente Y hasta por lo que va Y el empleo de tabla, bla, bla Este es el baile de tabla, bla Te lo digo con su, te lo digo de verdad Agarra tu pareja y monte a gozar Este es el baile de tabla, bla Este es el baile de tabla, bla Te lo digo con su, te lo digo de verdad Agarra tu pareja y monte a gozar Este es el baile de tabla, bla Este es el baile de tabla, bla Te lo digo con su, te lo digo con su, te lo digo de verdad Agarra tu pareja y monte a gozar Este es el baile de tabla, bla Este es el baile de tabla, bla Te lo digo con su, te lo digo de verdad Agarra tu pareja y monte a gozar No te lo digo con su, te lo digo de verdad Agarra tu pareja y monte a gozar No te lo digo con su, te lo digo de verdad Agarra tu pareja y monte a gozar No te lo digo con su, te lo diga Gracias por ver el video.